Hola, ¿cuál es tu nombre? Bueno, buenas noches, yo me llamo Trump, ¿verdad? ¿De qué tipo eres? Yo pertenezco al Fashion Campus ¿Entonces te reúnen y cuándo? Nos reunimos el día sábado a partir de las 9 de la fecha de Toriana de R1 y Avenida Rojo y Avenida México ¿Qué carro traes? Traes una Nissan Escajita en el año 92 ¿La puedes mostrar? ¿Qué traes en tus interiores? En el interior lo que traemos es una modificación completa desde arriba hasta abajo, desde el soldo hasta el albombro Todo está mandado a ser con pedido y he hecho la medida para esta camioneta ¿Quién te ayuda, Néstor? ¿Quién te apoya? Néstor, no hay medio, así que yo solo y mi papá ¿Cómo se le llama esa modificación? La modificación que tenemos por fuera es la ilusión de ella por fuera que tuve que hacer para que se haya un poco más de la ilusión ¿Qué le dices a la gente que quisiera tener un auto como el tuyo? Simplemente que no se desanime y que le eche ganas así vaya adentro que no gane y seguirle echando ¿Cuánto tiempo siguiera tener un auto como el tuyo? Me llevé alrededor de 8 años pero ya llevo diversas modificaciones completa ¿Quién me da un saludo a alguien especial? ¿Quién? Solamente a mi club y a mi familia que lo está viendo ¡Escuta el puto!